Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovell, trayéndole una respuesta a una pequeña parte del video de Josías Grauman, donde él dice, él habla acerca de la potestad o de la soberanía de Dios. Yo creo que la lleva a un entendimiento más bien musulmán que un entendimiento cristiano. Pero me quisiera hacer esto corto, porque voy a poner lo que él dice, pero quisiera enfocarme en lo que dijo acerca de Jesús y lo que Jesús dijo y lo que Josías dice. Parece que Josías tiene extra revelación que no tenemos en las Escrituras. Así que quisiera yo compartir lo que él dice en la recién conferencia de expositores y quisiera que ustedes conmigo vieran lo que él va a decir. Así que oigamos a Josías. Del que el mensaje estaba hablando de parte de Dios. Entonces, ¿cómo justifican los charlatanes hoy, los que no pueden siempre curar? Recordemos que tampoco Pablo siempre podría curar. Recordemos que le dice a Timoteo que tome vino por sus muchas enfermedades. A él no trató de curar. También Pablo, a pesar de que vemos en hechos que curaba y levantó hasta un muerto, vemos que él pide que él quiere ser curado de sus ojos aún en Colosenses. Y bueno, en Colosenses habla de eso y no es curado de sus ojos. Entonces, Pablo era charlatán. Es aquí donde se meten en grandes problemas estos personajes por querer defender su ideología a capa y espada. Y no importando si lo que ellos dicen hace que la vida se contradiga. A ellos no les importa que la vida se contradiga a sí misma. El día de hoy con alguien que le digo, le he estado haciendo ese énfasis una y otra vez de eso. Si decís que no hay dones, entonces, y me pone cosas. Uno, me están diciendo cosas y yo le digo, bueno, si decís esto, entonces Jesús mintió aquí. Si decís esto, entonces Pablo mintió aquí. Si decís esto, entonces esto se contradice. Entonces, lo que pasa con estos personajes que están enseñados así. Ellos tienen una forma de pensar muy cerrada. Y si le dice charlatán a estas personas, entonces, una vez más, yo repito, si no se puede, se puede decir que Pablo fue charlatán y él sabe para dónde va el argumento a Jesús. Y ahí es donde me quiero yo centrar, pero vamos a dejarlo hablar. Pero eso es lo que quería decir primero, que Pablo, entonces a Pablo lo hacemos charlatán porque no podía siempre sanar, no se podía sanar de sí mismo y no podía sanar a su discípulo predilecto, en este caso, Timoteo. No, eso es un requerimiento que personajes como Josías y Cesacionistas están imponiendo para hacer tan alto. Están haciendo lo mismo que hace Hume. Aquellos que conocen mis videos, Hume fue el primero que levantó, levantó tan alto el requisito para un milagro de que nunca va a pasar ese milagro, que Hume quiere que pase. Por lo tanto, Josías hace lo mismo. Por esto, ellos son, aparte de ser cesacionistas, han sido influenciados de una manera exagerada con respecto con Hume y la época de las luces, la ilustración. Ellos, estas personas, lo que están respondiendo es la ilustración, pero una versión evangelista. Los que fallan, ¿cómo justifican sus milagros? Bueno, dicen que, bueno, yo tengo el mismo poder de Pablo para sanar, pero tú no te sanas por tu falta de fe. Sí, y eso Jesús lo dice tanto Mateo como también Marcos. Esa es la explicación por la cual Jesús no sana, que vamos a ver después. Esto, o sea, nos reímos, pero esto es una maldad. Eso es malvado. Para la persona que está sufriendo y decirle que está sufriendo por su falta de fe, eso es tremendo, eso es terrible. Y eso es mal cuidado pastoral que el que lo hace es un error. Pero eso no quita lo que la escritura dice. Ese es el problema, que quieren poner una situación tan mala. Es igual como la cosa del aborto. Solo un pequeño porcentaje de personas, de mujeres, necesitan abortar de una forma urgente, de que pasa algo, una emergencia. Y eso es lo que hacen los abortistas. Ellos ponen esos casos que son raros como lo primero, lo peor. Y lo mismo hace Josías. Estos personajes que están haciendo tal cosa, diciéndole esas cosas a sus filigreses, esa gente nunca aprendió a cuidado pastoral. Destruye, que sea anatema, el falso que haga esto a un hermano nuestro que está padeciendo necesidad. Exacto, eso sí es comprensible. Pero no, no es lo que haría alguien con el verdadero don de sanidad. Y no solamente con el verdadero don de sanidad, sino que con un cuidado pastoral. Aquí estamos queriendo confundir dos cosas. Aunque el don de sanidad es cuidado pastoral, pero es también estar al lado. El cuidado pastoral requiere que nosotros estemos dándole positividad al hermano o hermana. No estarle diciendo que es su falta de fe, etcétera, etcétera. En un caso que esté enfermo. ¿Qué es lo que Pedro hace en Hechos 3? Sana un cojo incrédulo que está pidiendo limosna. ¿Cuántos de los incrédulos que Jesucristo sana tenían fe? ¿Cuánta fe tuvo Lázaro para hacerle fe? Fijémonos, fijémonos, ¿cuántos de los que Jesús sana tienen fe? Muchos. Jesús le dice a la mujer que tenía flujo de sangre. Hija, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Entonces, una vez más, vemos que Josías está queriendo imponer algo en el texto que no hay. Aquellos que hemos leído la Biblia sabemos que Josías lo que está diciendo está errado. Pero vamos a ver cómo le aplaude a la gente. Levantado. No tenía fe. Vemos cómo él, tu fe te ha salvado, el ejemplo que di con respecto a la mujer con el flujo de sangre y en otros casos también. Pero Josías dice que no, que la gente que Jesús sanaba no tenía fe. Usted y yo sabemos que hemos leído la Biblia, que sí había gente que tenía fe. Hasta hemos hecho coros. Quiero tocar el borde de su manto. Si tocar al menos el borde de su manto seré sana. Esa mujer tenía fe. Entonces, ya con un ejemplo se cae abajo lo que Josías quiere dar a entender. Claro, puede ser que se le haya escapado, pero él está siguiendo esa forma de pensar y la gente le está aplaudiendo. Quiere decir que el que le está aplaudiendo sencillamente no ha estudiado la Biblia. Cuando Dios quiera hacer un milagro, nadie puede impedirlo. ¿Quién puede contra el Omnipotente, el Soberano? Ahora, algunos carismáticos son un versículo, Mateo 13, 58, donde dice que Cristo no podría sanar por la... Ahora, yo voy a leer eso y los versículos paralelos. Vamos a verlo. Falta de fe de ellos. Si ves ahí el contexto, te darás cuenta de que la gente ni siquiera iba a él. Está equivocadísimo. Está recibiendo revelación extra. Josías, en este momento, para decir tal cosa. O cree que la gente no va a ir a leer la Biblia para cerciorarse lo que él está diciendo, que es una mentira. En otras ciudades, la gente se amontonaba, le estaban todo, o sea, toda la gente y una multitud y allí no hubo. La gente ni siquiera lo pidió. No dice que Cristo intentó sanar y no pudo. Eso sería absurdo. Decir que nuestro Cristo glorioso intentó sanar y no pudo. No, esto... Eso no dice la Biblia tampoco. Eso no dice la Biblia tampoco. Una vez más, Josías está creando una situación que no existió y está tirándola abajo. Pero eso no está en la Escritura. Eso no está en la Escritura. Nadie está haciendo ese argumento. Eso es blasfemia. Cristo glorioso. Pero es blasfemo también que Josías está agregándole a la Biblia, agregándole contextos que no existen para justificar el que Jesús no pudo hacerlo por la incredulidad de la gente. Porque lo que él viene argumentando en estos pocos minutos, dos minutos que viene hablando, es de que la gente sin fe van a recibir sanidades. Y el ejemplo que puso fue Lázaro, que estaba muerto. Él ya no podía tener más fe porque estaba muerto. Pero ¿qué pasa con la... Una vez más, vuelvo a repetir, ¿qué pasa con un ejemplo? Con un ejemplo. El ejemplo de la mujer con el flujo de sangre. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? Con ese ejemplo se cae lo que está haciendo Josías. Y después habla de las sanidades. Quiero ver si llega hasta ahí. Gracias a Dios se antepone a nuestra fe todos los días, en todos los momentos, si no todavía estuviéramos en nuestros pecados. Bueno, eso es lo que dice Josías. Vamos a ver lo que entonces la palabra de Dios dice. Y vamos a leer el contexto que Josías dice que tenemos que entender. Y por lo visto, él cree que nosotros o que la gente con lo que él está lidiando no van a leer la Biblia. O sea, yo creo que eso es lo que él está esperando. Ok, leamos los textos paralelos en Mateo 13, 53 y 58. Dice, y sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de ahí. Y llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga de tal manera que se maravillaban. Y decían, esta gente no estaban inicialmente en contra de él, sino que están maravillados. Y decían, ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? No es el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. No están todas sus hermanas con nosotros. ¿Dónde? Pues obtuvo todas estas cosas y se escandalizaban a causa de él. No es que como se llama de que no lo seguían, se escandalizaban, dice el texto. El contexto no es como Josías. Por eso yo pregunto, Josías recibió revelación especial en ese momento. Pero Jesús les dijo, no hay profetas sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y esto es lo que dice Mateo. Mateo, el inspirado por el Espíritu Santo y no hizo muchos milagros ahí a causa de la incrulidad de ellos. Y lo voy a leer de nuevo. No es que los carimáticos digan eso. Eso es lo que escribió Mateo en su evangelio y no hizo muchos milagros ahí a causa de la incrulidad de ellos. El contexto que está diciendo Josías no existe, no existe. Eso existe en su cabeza. Eso se lo ha inventado él, él lo ha sacado del aire. Pero el texto dice y si ellos son solo escritura, tienen que aceptar este texto, pero se tuercen y hacen todos los malabares. Decir y no decir inventan, inventan contextos que no existen para poder justificar su punto de vista. Pero y vamos a ir a la gente a decir, pero Jesús es poderoso o no? Si es poderoso, pero vamos a ver lo que Jesús ahora lo que Marcos dice el texto paralelo. Él se marchó de ahí y llegó a su pueblo y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que le escucharon, que escuchaban, se asombraban diciendo de dónde, dónde obtuvo este tales cosas y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada y estos milagros que hace con sus manos. No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón. No están sus hermanas aquí con nosotros y se escandalizaban a causa de él. Una vez más, fíjense, escandalizaban. Siempre está esa palabra. No están sus hermanas aquí con nosotros. Jesús les dijo no hay profetas sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Oigan, y no pudo hacer ahí ningún milagro. Solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos y no pudo ahí y no pudo hacer ahí ningún milagro. Solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Y oigan el 6 y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Y miren lo que dice en Mateo. Por eso tenemos que y no hizo muchos milagros ahí a causa de la incredulidad de ellos. Y cómo termina Marcos esta sesión? Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Quiere decir que si la incredulidad de la gente, según los escritores inspirados por el Espíritu Santo, él se maravilla porque la gente por su incredulidad, él no podía hacerlo. Quién tiene más autoridad en este caso, Mateo y Marcos o Josías? Usted tiene que decidir. Ahora voy a citar otro texto que detestan porque esto ellos creen que la soberanía se les está atacando la soberanía, la soberanía de Dios. Y lo que yo puedo decir es que esta gente no entiende la soberanía de Dios. Si Dios es soberano en todo momento y en todo y en todo en todo momento, en todo lugar. ¿Por qué entonces este reino es aún del reino de las tinieblas? ¿Por qué dice que todo principado y potestad tiene que estar debajo? Va a llegar, dice 1 Corintios capítulo 15, va a estar debajo de los pies de Cristo. Están estos personajes como Josías y todos ellos están viviendo una escatología realizada. O sea, que ellos para ellos ya todo esto ya terminó. No, la lucha ya se acabó y no, esta lucha continúa. Si leemos capítulo 6 de Efesios, si leemos Colosenses, vemos que hay una lucha cósmica aún. O sea, que la voluntad de Dios no pasa siempre. Por eso es que nosotros oramos todos los días. Aquellos que oran todos los días. El Padre nuestro, Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Y para qué vamos a pedir que se haga la voluntad de Dios? Si no es, si no hay nada que todos hacen según la voluntad de Dios. Porque lo que estas personas creen, no creen en la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, brevemente, es que Dios va a poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, debajo de los pies de Cristo. Esa es la soberanía. Al final, Dios va a ganar. Por el momento hay una lucha donde se ve como que las tinieblas ganan, ¿verdad? Pero al final nosotros sabemos el final. Porque vemos en el Apocalipsis, por ejemplo, vemos cómo son muertos los santos. La gente diría, bueno, entonces, ¿quién está ganando? ¿Las tinieblas o Dios? Y el Señor le dice en Apocalipsis, me acuerdo siempre, le dieron vestiduras blancas y que se esperaran hasta que el número de sus hermanos fueran también muertos. Entonces, lo que Josías y muchos de estos personajes promueven no es el Dios de la Biblia, que va a ganar al final, sino que es un Dios que se parece más alá del Islam. Ese es el Dios que ellos están promoviendo, diciendo que están promoviendo el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia no se aflige si la gente ahorita le hace caso o no le hace caso. Porque Él va a traer todo de nuevo a orden. Al final es Dios el que va a juzgar. Dios el que juzga. Dios va a poner todo de vuelta en su lugar. Dice Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. Y este es Jesús hablando. No es el evangelista hablando, sino Jesús hablando. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. Jesús quiso, Yahweh quiso juntar a los hijos de Jerusalén, pero ellos no quisieron. Y Jesús no, por eso es que le va a traer juicio. Por eso es que le va a traer juicio. Eso es todo. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Y dice también en Lucas 13, 34, el texto paralelo. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. Según Josías, esto sería un atentado en contra de la soberanía de Dios. Y no, porque sabemos, nosotros sabemos el final de todo esto. Sabemos que al final todos lo verán aún aquellos que lo crucificaron. Todos lo van a ver y toda lengua confesará, dice Filipenses 2. Y toda rodilla se doblará y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor para los dos padres. Esa es la soberanía de Dios desde el punto de vista de Jesús, desde el punto de vista de los apóstoles, desde el punto de vista de la Biblia. Lo que Josías nos entrega es una extra revelación que él siguió, que él dice que el contexto es otra cosa, cosa que vimos que no lo es. Ahorita ya vimos la Biblia. Ahorita lo voy a dejar a ustedes con eso. Tienen que aceptar lo que la Biblia dice o lo que Josías dice. Josías dice que hay un contexto que ya vimos que no existe. Ese contexto no existe en la Biblia. No existe en el texto que él citó. Mateo 13. No existe ahí. Él dice que una blasfemia decir que Jesús no puede hacer milagros. El texto dice que no pudo hacer milagros por la incredulidad. Josías dijo que Dios sana a la gente que es incrédula y pone de ejemplo a Lázaro que estaba muerto, que no podía creer ni no creer, creer o no creer porque estaba muerto. Pero yo les he dado el ejemplo de la mujer del flujo de sangre que ella tuvo fe. Ella tuvo fe que si tocaba el borde del manto iba a ser sana, destruyendo, desboratando la teoría de Josías. Así que yo les dejo con esto si van a seguir la idea de la soberanía de Dios que viene de Josías, que es más bien del Islam o del determinismo maniqueo o lo que vemos en la Biblia, que podemos ver que a veces los seres humanos se pueden dejar a lo que Dios quiere, pero Dios hará últimamente que toda rodilla se doble y toda la confianza que Jesús es el Señor. Yo les dejo esto. Si a usted le ha gustado este video, si le ha servido, me puede dejar un me gusta. También se puede suscribir a este canal y puede dejar también su comentario con respeto abajo, ahí en la caja de los comentarios. No se olvide de también compartir este video para poder ayudar a otros que puedan estar también pasando, oyendo estas enseñanzas extra bíblicas como puede ver de personas que se inventan textos, que se inventan contextos que no existen y para poder ellos justificar su posición. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.